¿Ya? ¡Mira una serie, gatito! ¡Ah! ¡Mi video tiene dos partes! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Eh! ¡Cogió! ¡Eh! ¡Haz un toco de magia! ¡Toco de magia que tenemos un pico! ¿No funcionó? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo deseo que una Male se camque! ¡Male ya ven! ¡Tomen pico! Ya te pico ¿Por qué no quieres? Te empujo si no Si no, te empujo ¿Quién muere? ¡Hay que elegir! ¿Todo este premio a la mía? ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame, mío! ¡No tengo la gato! ¡Que si no lo quieres! ¡Dame, mío! ¿Y tú ves cómo bajamos? ¿Tú cómo bajamos? ¿Cómo bajamos? ¡No, pues vamos a bajar, ¿no? ¡Gemante! ¡Está muy chiquita! ¡Gemante! ¡Gemante! ¡A ver! ¡Bajamos! ¡Gemante! ¡Bajamos! ¡Como que hacemos chiquita! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, arriba no hay juego de manera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡La mesa! ¡Vamos! Y porque además, no estoy alentino. ¡Ven! ¡Ahora te vas a caer! ¡Sí, te vas a caer! ¡Baja, mira! ¡Baja! ¡No! ¡No bajes! ¡Ve usted el camino, ¿ya? ¡Bajo con estas imágenes! ¡No! ¡Es que! ¡Ah! ¡Queremos atraparlos! ¡Iba a subir! ¡Ya! ¡Ja, ya! ¡Ya! ¡No vamos! ¡Andamos! 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 ¡Tal� 13 de la mañana del día, Mónica! ¡Vos estamos reclamando también que no se pierda tiempo! ¡Pon la mesa! ¡Pon la mesa, Vale! ¡Pon la mesa, Vale! ¡Ven con una mesa! ¡Sí! ¿Feliz Clasteo? ¡Déjame, ya! ¡No tengo! ¡Es para! A ver ¿Cuántos tienes? Dime primero A ver ¡Gracias! ¿Cuántos tienes? ¡No tengo! ¡Es del agua! ¡No tengo! ¿Por qué te pegaste? ¿Por qué qué? ¡No pica la madre de aquí el abuelito que creo que nos ha picado desde el principio! ¡Oye Andecito! ¡Pues prende la luna ya! ¡Y aprendí la primera! ¡Vamos! 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 ¡Aí con los únicos problemas de manera! ¡Ah! ¡Que suelen aquí arriba! ¡Son ellos muy bonitos! ¡Vale! ¡Voy abajo con madera! ¡Con madera de árbol! ¡Ya! Si, con marea, con un poco, con marea ¿Todo? No, aquí ¿Qué? Ok, estamos a taparlos No sé qué pasó Hola, papi Mi espacio que me da No ¡Papá! ¡Papá, papá! ¿Le hago un espacio arriba? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay que picar pie para aquí! ¡Con alguien le quiero! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero a mí! ¡Pero a mí! ¡El diamante! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Ah! ¡Qué bebé! ¡No! ¡No! ¡No van a andar en el juego! Bueno, pues, bueno, ya terminamos todo el juego. Si les ha gustado, si quieren que juguemos otro tipo de ciencias así, Barbaria fue la campeona. Bueno, pero a menos no llegamos a llegar abajo. ¡Sí! 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 Juro campeona, adiós